Mientras llama, mientras llama está en teoría. A ver. Si se juega, si se juega el partido, se va a tapar, va a haber un ganador todo y se va a tapar todo lo que sucedió. Piénsenlo. Está hablando, Pipino. Ahí está. Ojalá que no. Mientras llama. Silencio, por favor. Llamado a Pipino Cuevas. Me vuelvo loco. Y mi panelista, Mariano Andrés Zabaleta. La mamá de Pipino. Gente que está en Paraguay, entendida del tema y de todo lo que está sucediendo. Y amigo directo de Domínguez, presidente de la Comercial. Pipa. No me atiende, Pipino. Bueno. Si no atiende, no pasa nada. No puede pasar. Llámame, llámame a olvidarte. Llámame a la mamá de Pipino. ¿Qué pasa, Sara? Hola, Pipino, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Rojé y Jú. Todo bien. Todo tranquilo. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Estamos todos acá escuchando a ustedes. Estamos al aire. Y obviamente te pido disculpas por el atrevimiento de llamarte. Pero estuvimos hablando toda la mañana. Estás en Paraguay. Estás en Paraguay. Y sos una persona calificada para hablar un poquito de todo lo que pasó. Hoy queremos saber tu opinión. Y mirá, es una cuestión muy complicada. Todo lo que pasó, todo el mundo vimos que la inseguridad realmente está a la orden del día. Hoy en día en todos lados, tanto en Argentina como en Paraguay. Y estos hechos vandálicos que sucedieron en Argentina realmente no son nada buenos. Y ojalá que no vuelva a suceder. Pero hay que llevar en cuenta que no pasó dentro del estadio River. Y hay muchas cosas que se están dilucidando y se está tratando de resolver. Bueno, y Pepín, acá te van a preguntar a los chicos si tenés un ratito. Pero me gustaría que opines también un poco con lo que dijo ahí la gente en Paraguay. El presidente de la Comebol. ¿Qué opinás? Obviamente sacándose la camiseta. Acá nos sacamos toda la camiseta. Y obviamente pensamos en el bienestar de los jugadores de Boca que fueron agredidos. Pero digo, ¿cuál sería una sanción justa? ¿Para quién? La verdad no quisiera ser inoportuno en decir cosas que realmente podría incomodar a la gente. Hay que llevar en cuenta que yo personalmente te digo, todo esto sucede por el hecho de que Boca se quiere tomar la revancha de aquel día que pasó. Porque Boca no quiere jugar. Vamos a ser sinceros, Boca no quiere, bajo ningún punto de vista, no quiere jugar. No quiere jugar. Ni por más que esté bien, no quiere jugar porque se le quiere tomar revancha. Claro, claro. ¿Vos sentís, Pipino, que es una especie de revancha y de bronca que tienen los jugadores de Boca? O los dirigentes de Boca de aquella vez hace tres años que le suspendieron el partido, le suspendieron la cancha y la multa. ¿Va más por ese lado, Pipino? Pico Moraco te habla, Pepino. Pero claro que pasa por ese lado. Vamos a ser sinceros, imagínate, el presidente de Boca firmó un pacto de caballeros, quedó en un acuerdo en donde se iba a jugar el partido y al final, ¿dónde está su pacto de caballeros? ¿Dónde está? Si no le dan acá el tribunal de sentencia, va a agarrar y va a ir al tabla. Ellos no quieren jugar, Boca no quiere jugar. Ya consiguió suspender la cancha de River, ya no va a jugar con el público con toda la euforia de River. Igual, ni si juega en la China, ni si juega donde sea, no quiere. Boca no quiere jugar, entonces a lo mejor tienen miedo, no sé cuál es el problema, pero ellos no quieren jugar. Sí, pero pará, pará. No, pará. Eso fue un poco lo que hablamos antes, Pepino. Pepino, hablamos de eso, porque yo decía que para mí, yo no veía nada justo que River haya jugado en 90 minutos, totalmente de visitante en la cancha de Boca, y encima ahora tiene que ir a jugar a una cancha neutral sin hinchas de River. O sea, ya desde ese punto de vista, ya tiene mucha ventaja. Tras que se come la suspensión, tras que se come no jugar en su cancha, ya creo que ya es mucha ventaja que le están dando a Boca, y encima no quiere jugar Boca. O sea, más cosas no le pueden dar a favor de Boca. No, no, no estoy de acuerdo. Y no sé qué más quieren, porque si vos te ponés a pensar, si... Ya es mucho. Escuchame, yo creo que en la época de Riquelme o de Bianchi o de más gente, que eran gente seria y que realmente se la jugaban por todo, yo creo que no iban a pensar de esta manera. No, iban a jugar. Tal vez, tal vez, por una cuestión, te soy sincero, yo hablo con la mano en el corazón y le hablo con los más, con los más, la persona más sana posible. He jugado muchísimos clásicos en Argentina. Todos los clásicos que yo jugué, que yo jugué en la bombonera, nosotros sabíamos que en nuestro bolso teníamos que tirar encima la cabeza, nos rompían de punta a punta el vidrio, de la gradería nos tiraban barra de hielo, nos rompían todo y nosotros teníamos que entrar a jugar y nadie decía nada. Pipino, ¿y cuántas veces...? No, no, con todo respeto, no estoy justificando... No, 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 pero está claro, yo sé que esto por ahí es un poco inusual y porque estaba a la vista de los ojos de todo el mundo esta transmisión, ¿no? Pero esto, cuando uno va a jugar de visitante Copa Libertadores en instancias finales, sucede y pasa, es real. A mí, sin ir más lejos, le conté a los chicos hoy, fui a una final de Copa Sudamericana entre Estudiantes e Inter de Porto Alegre y yo iba en el bus familiar, atrás del bus de los jugadores de fútbol, y lo mismo, los brasileros rompieron todo el vidrio con botella de cerveza y no pasó absolutamente nada. ¿Ustedes se acuerdan cuando Palermo entró en una Copa Libertadores y no hizo el gol? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. Bueno, esa vez el colectivo se rompió de punta a punta, pero imaginate, si nosotros hacíamos lo que Boca hizo ahora, iban a decirnos que gallina, que no quieren jugar, que esto, que lo otro... Pero entonces que seguimos tirando piedra, ¿cómo es? No, no, no. No, no, pero entonces... No, pero pará, pero entonces... Es una cuestión de los argentinos que siempre hacen eso. Está bien, pero lo que quiero decir es... Yo no justifico para nada lo que se hizo. No, 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 está claro que no. Hay que sancionarlo y hay que meter los presos a esa gente que se está escondiendo porque detrás de esta discusión... Y alguna sanción tiene que tener el club también, porque si no... Porque digo, están como diciendo... No, no, estamos de acuerdo, Pablo, y a River lo van a sancionar si... Ya está sancionado, cinco partidos, dice. Pará, que juegan cinco partidos y no juegan la final, es una recaudación histórica que no la va a tener a River. Es un montón la sanción. Y tiene que volver la plata de los premios. Perfecto. Bueno, discúlpame, a Boca en el 2015, por algo que hizo una persona... No es lo mismo. ¿Por qué no? Porque estaba en el campo de juego. Pero, ¿qué tiene que ver? Pero si la seguridad de las inmediaciones del estadio también corren por cuenta del organizador del evento. Yo lo que digo es... Yo entiendo que... Porque están diciendo, si no, que tiene todo a favor Boca. No, todo a favor no. O sea, si la gente de River... 90%. Pero está bien, pero háganse cargo también, háganse cargo de que tiraron piedra y pegaron a los jugadores. Obvio. Alguna sanción tiene que tener. ¿Cómo no se va a hacer cargo? Claro que se va a hacer cargo. Bueno, nada, Pepino, gracias por hablar. Y obviamente, nada, si sigue este sistema, este quilombito ahí en Paraguay, te vamos a estar llamando mañana o pasado. ¿Te parece? Por favor, por favor, por favor, cuando gusten acá. Yo creo, yo creo, así como están las cosas, está muy complicado que no creo que ni se juegue en Paraguay. Imagínate, es muy difícil también que se juegue en Paraguay porque imagínate, ni si ustedes los argentinos pudieran, no tenían la condición de garantizar una seguridad ahí con toda la policía que tenía, que le fueron y le metieron en la boca del lobo por llamarlo así. Que en Paraguay nosotros vamos a tener, vos te pensás que hasta por el río Paraguay van a cruzar nadando todo lo que se llama al denominado barra. Gracias, Pepino, te mandamos un abrazo, te queremos mucho, un beso grande. Dale, saludos a todos. Un abrazo. Grande, Pepino. Muy bueno el testimonio de Pepino a ex jugador de River que él los vacunó varias veces. Sí, no, un fin, un fin.